¡Jalil! ¿Por qué quería raptar a mi hermana? ¡Desgraciado! ¡Maldito! ¿Quién te crees, Jalil? Te mataré, ¿entendido? Te mataré. Mírame, si te veo con Ferihan nuevamente, arruinaré tu negocio. ¡Memet, ¿qué haces? ¿Lo entiendes? ¡Memet! ¡Memet, suéltalo! ¡Memet, ¿qué haces? ¡Por favor, suéltalo! ¡Entiende! ¡Memet! ¡Te mataré! ¡Memet! ¡Memet, déjalo ya! ¡Qué desgraciado! ¡Vámonos! ¡Jalil! ¿Pero qué pasa? ¡Jalil! ¿Qué sucede? ¡Tranquilo! ¿Qué sucede? ¡Jalil! ¿Qué sucede? ¡Tranquilízate! ¡Tranquilízate, Jalil, por favor! ¡Jalil, tranquilo! ¿Qué sucede contigo? ¡Tú eres así! ¡Calma! ¡Tranquilo! ¡Jalil, escúchame! ¡Calma! ¡Escucha, amor, Jalil, cálmate! ¡Está bien! ¡Cálmate! ¡Traigan un poco de agua, por favor! ¡Respira, tranquilo, tranquilo! ¡Respira profundo, Jalil, por favor! ¡Cálmate! ¿Estás bien? ¡Relájate! ¡Eso es! Realmente destruyó su tienda. Deja que el bastardo se muera. Nunca esperé que Jalil hiciera algo como eso. Es un hombre tranquilo e inocente. ¿Cómo pudo pasar todo esto? Seher, ya es suficiente. Si sigues hablando así, iré a golpearlo de nuevo. Está bien. Pero ya no hay vuelta atrás. ¿Qué pasará? Ahora tú irás a trabajar con tu padre. Y nos veremos menos. Ya no será lo mismo, Mehmet. ¿Debería quedarme y seguir teniendo problemas? Pues eso no lo sé. Creo que no me amas. Ya sabes, si nos dejamos de ver, te olvidarás de mí. Seher, ¿cómo podría hacerte creer que te amo? Bueno, si me amas, tienes que demostrarlo. Y no puedes dejar mi dedo desnudo, Mehmet. Ojalá, danos paciencia por lo que más quieras. Jalil, hijo, te conozco. Esa gente malvada te humilló. Es por eso que estás así. Conozco muy bien a esa chica y a su madre. Vi a esa chica. Estaba abrazando a un joven en plena noche. Su madre lo sabe. Seguro que lo sabe. Sus ojos me lo dicen. Las dos están perdidas, hijo. Escucha esto. A ella solo les interesa el dinero, no un hogar. Todo sucedió por culpa de Sehera. Estoy segura que ella es la causante. Cree que su hija es el medio para poder subir su nivel económico. No le gustaste. No le gustaste desde el primer día. Pone ideas en la cabeza de su hija y en la de todos los demás. No le gustaste. No le gustaste.